Esta es la práctica FIFO, automática, primero en entrar, primero en salirse. Yo pulso aquí el pulsador de arranque, y dale, de arranque, hasta aquí. Y luego del tiempo determinado, se desinclava la bobina del uno, y salta al otro, al otra etapa. ¿Cómo lo pones a durar ahí? La práctica no me lo chas.